Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. En Venezuela no culmina este bodrio, esta novela que comenzó ya hace más de un mes en el que hubo una continuidad de arrestos, supuestamente todos desatados a partir de una trama de corrupción originada dentro del Ministerio de Petróleo que estaba encabezado para ese entonces con un sujeto que está desaparecido, no se sabe sobre su paradero, estamos hablando de Tarek El Aysami. Lo cierto es que hay gente que ya comienza a encararlo frontalmente. Hay una información que en estos momentos está en la red social Twitter. Veamos a continuación cómo Enrique Capriles Radonsky le dice a Diosdado Cabello, muéstranos dónde está Tarek El Aysami. Están proponiendo ya inmediato de ajuste de 150 dólares para el pensionado y para el trabajador público en su salario mínimo. Represéntala en un poco más de 8 mil millones de dólares. Y estos tipos se estaban robando más de 20 mil millones de dólares. Si el responsable de esto era el ministro de Petróleo o el otro, ¿y dónde está? ¿Y quién lo ha visto? ¿Y cuántas tramas de corrupción van en PDVSA? Diosdado, ¿por qué no le dicen en el bodrio tuyo los miércoles, dónde está Tarek? Tarek El Aysami. ¿Dónde está? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuánto dinero han recuperado? ¿Ustedes no se dieron cuenta que había aviones, carros, edificios? Nunca se dieron cuenta. ¿Ustedes lo que quieren es que la gente, como dicen, un pase adelante, pote de humo aquí, pote de humo acá? Es decir, distraer a la gente. Sí, probablemente esa es su intención. Pero la verdad es una sola. La verdad es una sola. Aquí no hay transacción. Amigas y amigos, aquí lo que hay es el interés que el país pueda tener... Esta, no sé cómo decir, esta novela, porque esta trama pareciera que no culmina, es más larga parece que la Ilíada, y la Ilíada es bastante larga. Iván Ballesteros, Teniente Coronel, en situación de retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela, con un hermoso fondo que a todos nosotros, los venezolanos, nos evoca ese amor a la patria, amor al hábil, amor a nuestra historia, amor a tantos recursos que tiene Venezuela, y que es el motivo por el cual todavía muchos queremos seguir estando en nuestra querida patria. Muchísimas gracias por compartir ese escenario en estos momentos, virtual en este caso. Iván, cuéntanos un poco sobre por qué ocultan tanto a Tarek El Aysami. Se le reclama a Diosdado en este caso, en esta oportunidad, pero no sabemos ya por dónde pedir sobre el paradero de este sujeto, que es el originario de este trama de corrupción. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, hay un de Fran por aquí que dice que entre bomberos no se pueden pisar la manguera, porque el ladrón que robó el ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es lo que está pasando, que aquí van a perdonar a Tarek. A Tarek no lo puede tocar por las corrupciones que tiene él con el político británico, que se instaló aquí en el país, y con el cual el régimen tiene negocio. Por eso a Tarek no lo tocan, porque sí tocan a los tontos justices, los que han apresado que todos no están presos, porque algunos le dieron acreditación para que siguieran por la calle para que la meten, y por eso también meten a gran co-preso. Porque es que aquí todo el mundo está involucrado de una o de otra forma. Por eso vemos como organismos, como el SEBIL, toman el control de todo, y una supuesta policía anticorrupción, que no es otra cosa que el funcionario del SEBIL, con unos logos y unos uniformes que aparentan ser una nueva policía. Policía hay de todo tipo en el país, de todos los modelos, ha habido y por haber, pero ninguna cumple ninguna función. La función que cumplen es el resguardo de los líderes, de los representantes de la revolución. Por eso es que a Tarek no lo tocan, pero sí tocan otros. Y eso yo pienso que parece que tuviesen que un comelador, lo tienen comelado un tiempo y después también se han dado libre. Aquí no va a pasar nada, porque hay mucha gente involucrada, y no solo del régimen, sino también gente de la oposición, porque ya saltaron nombres. No solo fue el jefe de ingeniería municipal del municipio de Valuta, y el segundo del municipio, el administrador. No, hay mucha gente más. Por eso los alcaldes de Fuerza Vecinal, que estaban cuadrados por el oficialismo, están calladitos y ahora tienen de un puente, a través de buscarle acreditación, buscarle acciones, que aparezcan como accionistas, representantes del régimen en los clubes de la alta sociedad caraqueña. En los clubes deportivos, como he venido denunciando, y por eso es que una mano lava la otra y las dos lava la cara. Aquí todo el mundo está esperando que la salva bajen, que todo se quede tranquilito, que la gente olvida, porque aquí en Venezuela parece que la gente tiene memoria corta. Y más cuando estamos en viva de una elección, donde se han unido, y Diosito llano, donde se han unido el régimen con ser un opositor para hacer una campaña como le convenga al jefe de la Obrusco. Por eso es que tú ves que hay uno que está de acuerdo en que vaya a primaria, pero otro dice primaria con CNE, otro sin CNE. Aquí el régimen no las tiene todas consigo, desde el punto de vista electoral, tiene el sol en la espalda, por lo que está averiguando, o lo que ya tiene como prueba la Corte Penal Internacional, y eso sí preocupa a Maduro, y eso sí preocupa a los más cercanos colaboradores, por eso es que están presos, pero ellos están presos aquí en Venezuela. Así como porque muchos no pueden salir del país, o como está la economía, bueno, ellos teniendo dinero, tampoco pueden disfrutar afuera. Iván, ahora, hay una expectativa impresionante que nosotros, que no estamos en Venezuela, tenemos que seguirla muy de cerca a través de las redes sociales. Específicamente por Twitter, donde se va a trasladar a Tarek el Aizami a los tribunales. Ahora sí lo van a presentar, ahora no lo presentan. Que hubo un cambio en el juego de poderes que involucra la presencia de Tarek el Aizami por la cantidad de vínculos que presuntamente este sujeto guarda con esos representantes del eje del mal, para quienes sabemos, ellos califican a Estados Unidos como el demonio. No, estamos hablando de esos enemigos de la democracia de Occidente. Ahora, entonces, lo que nos sugieres es que no va a pasar absolutamente nada con Tarek el Aizami, no lo van a llevar a tribunales, él está de sabático. Claro que no lo van a presentar. Esos partos del show que están montando Tarek el Aizami ni siquiera lo pueden cambiar por Al-Esaac, porque si lo ponen allá, bueno, este hombre sí habla, imagínate todo lo que puede decir. O sea, el régimen se va a hacer el loco que está haciendo una lucha anticorrupción cuando ellos sabían lo que estaba pasando, cuando muchos de ellos estaban involucrados, cuando muchos saben que si Tarek el Aizami habla, van a caer muchos más y muchos están en el ejercicio del poder. Entonces, allá hay civiles, allá hay militares, allá hay extranjeros, hay empresas internacionales involucradas que no quieren ser. Ellos van a ir a la ley al fuego. Ellos levantaron el humero o tiraron esa granada de humo que era una lucha anticorrupción porque inicialmente hubo un malestar por una pérdida de dinero que era para una campaña electoral y para la compra de conciencia. Hoy en día no se tiene el dinero porque la situación económica del país está clara. El régimen ya ha rastrado la olla mil veces y no tiene de dónde seguir sacando dinero. O sea, la situación es complicada, es complicada por dinero, es complicada políticamente y es complicada socialmente. La sociedad está molesta y la sociedad participe o no en las primarias, participe o no en las elecciones, en su momento va a fijar una oposición y no va a ser la mejor para el régimen, pero tampoco para aquellos traidores de la oposición que han quedado en el desnudo y que ellos son los que abocan que las primarias salgan con el CNE porque no quieren salir saliendo picado de excremento. Esa es la realidad de lo que está pasando acá. Iván, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar sobre este planteamiento porque le hemos puesto cariño a la esperanza de las primarias y queremos que exista sensatez. Quisiera saber cuál es tu sugerencia. Estamos conectados por la vía digital con Iván Ballesteros, el exteniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Ya venimos con más.